Otro ejercicio que resuelvo aplicando el procedimiento de la primera derivada para máximos y menos es el siguiente 2x más 1 sobre x Entonces por lo tanto, para poder derivar, aquí solamente necesito reescribir solamente Que sería 2x más x a la menos 1 Entonces por lo tanto, ahora si, el primer paso en que consistía El derivar, 10' sería 2 más, escribo el exponente, escribo x y le quito 1, menos 2 Entonces por lo tanto aquí sería, más por menos menos, 2 menos y este baja como exponente positivo 1 sobre x cuadrado Entonces por lo tanto, consiste en resolver dicha ecuación 2 menos 1 sobre x cuadrada igual con 0 Lo pongo al otro lado, que sería 2 igual a 1 sobre x cuadrada Este pasa de este lado y este pasa dividiendo Por lo tanto sería, x cuadrada igual a 1 medio Entonces por lo tanto, como es una ecuación cuadrática, tiene dos soluciones Le saco raíz y un punto crítico sería, raíz de 1 medio Y el otro, x igual con 2, menos raíz de 1 medio Ahí lo tenemos Entonces por lo tanto, ya resolvimos esta parte Que indica la, eh, necesito la derivada, nuevamente En este caso sería Sería 2 menos 1 sobre x cuadrada Entonces por lo tanto, tenemos que evaluar puntos antes, un punto antes Del punto, del número crítico y un número antes y un número después Entonces por lo tanto, para el primer número Raíz de 1 medio es 0.7 Me voy con 0.5 y un número después El 1 Ahí lo tengo, disculpe, aquí es x Entonces por lo tanto, aquí sería menos 0.7 Entonces por lo tanto, me voy con un número antes Menos 1 Y un número después Que sería x igual con menos 0.5 Le recomiendo que los números que utilicen esta parte Los vuelva a utilizar aquí, en ese caso Pero con signo negativo Entonces por lo tanto, hago una pausa en el video Para poder, eh, hacer las evaluaciones Y dar el resultado Entonces por lo tanto Recuerde, estos dos números Antes y después corresponden a x1 Y menos 1 y menos 0.5 Corresponden a este valor Entonces por lo tanto, evaluando este valor En esta derivada Corresponde un valor negativo Este 1 evaluado en esta parte Corresponde a un valor positivo Entonces por lo tanto, analizando estos dos números Va de menos a más Lo que usted está encontrando Es un valor Mínimo Ahí lo tenemos Este menos 1 Sustituye en esta parte Da una cantidad positiva Este menos 0.5 Sustituye en esta parte Y me da una cantidad negativa Va de más a menos Por lo tanto Por lo tanto, lo que está encontrando Es un valor Máximo Entonces por lo tanto Este punto Raíz de un medio Es un valor Raíz de un medio Es un valor que es Mínimo Y aquí el máximo Sería menos Raíz de un medio Entonces por lo tanto Para poder encontrar la coordenada Y Necesitamos sustituir esta cantidad Raíz de un medio En esta función original Que da como resultado 2 raíz de 2 Ahí lo tenemos Estas son las coordenadas De esta función Y produce un valor mínimo Para el valor máximo Sustituya esta cantidad En esta parte Y da como resultado Menos 2 Raíz de 2 Entonces por lo tanto Esta función Presenta un valor mínimo En estas coordenadas Y presenta un valor máximo En estas coordenadas Si existe alguna duda A favor de comentarlo ¿Verdad? 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 ¿Verdad?